Nada, tú ya lo ves, yo no digo nada, tú ya lo ves, que poco a poco el tiempo va a acabar, tú ya no quedas. Yo no te digo nada, pero tú ya lo ves. Yo no te digo nada, tú ya lo ves. Sabes que como tú no te he hecho a nadie, ya me hables, mis obras en miseria de los males, si no te tengo, no tengo a nadie. Y siento que se pierde la naturaleza, que era una mentira que el amor se prevista, y yo ignorante creí que existía pureza. No te digo nada, tú ya lo ves. No te digo nada, no te digo nada, no te digo nada, yo no me gusta y yo cante fuera de placer. No te digo nada, tú ya lo ves. No te digo nada, tú ya lo ves. No te digo nada, tú ya lo ves.